Agentes de prevención del delito realiza un acercamiento en centros educativos, esta vez fue en la escuela de la colonia Linda Vista, según lo indicara el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Areval. Jefe, Areval, una actividad en la escuela de la colonia Linda Vista, compartiendo también con los niños, ¿a qué se debe esta actividad? Efectivamente, esta actividad la estamos realizando nosotros con la oficina de prevención del delito, el acercamiento a los establecimientos educativos, y hoy pues está se celebrando el día internacional de los niños y niñas a nivel internacional. Entonces, ese es el motivo de que se ha llevado a cabo esta actividad, a tener un acercamiento y tener esa comunicación con el equipo docente y directores de esos establecimientos educativos, con el fin de ir previniendo y evitando que se den hechos delictivos y que la delincuencia se vaya infiltrando entre la niñez. ¿Cuántos agentes están participando y de qué departamentos? En el departamento, pues, tenemos un grupo de aproximadamente 10 agentes que son los encargados de proyectarse en cada establecimiento educativo para llevarles la información de cuál es el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil y así llevarles un mensaje a los niños para evitar que ellos van a caer en la trampa de la delincuencia. ¿No ha sido solo en la Escuela de la Colonia de Navista? ¿Han estado en otras escuelas también? Efectivamente, la Oficina de Prevención del Delito, pues, está trabajando en todo el departamento, en sus siete municipios. Lo único que ellos tienen es un programa para acercarse a cada establecimiento y un tema específico, dependiendo de las edades de los alumnos a donde ellos van a ir a impartir sus temas. ¿Algo más que se pueda aprender en estas actividades, comisario, que ustedes quisieran recalcar? Sí, más que ahí, como les decía en el mensaje a los señores docentes, que ellos que están cerca de los niños, pues, conocen al grupo de niños su comportamiento. Cuando vean ellos que los niños, pues, están llevando un comportamiento que no es el adecuado a la educación que ellos están dando, pues, con gusto que se acerquen a la Oficina de la Oficina Civil y la Prevención del Delito. Y nosotros tenemos personal capacitado para que les vengan a impartir algún tema. Muchas gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net